registró allá en California, Estados Unidos. El sololateco Álvaro Ismael García, de 30 años, originario del municipio de San Andrés de Metabás, fue asesinado en un ataque armado en la peligrosa área conocida como el Triángulo de Hierro, en California. García había emigrado a Estados Unidos hace seis años con el propósito de apoyar económicamente a sus padres de escasos recursos, pero sus sueños quedaron truncados ante este incidente. Pues vieron que él regresó de su trabajo y en horas de la tarde, eso de las cuatro, según información que tenemos, de que después de su trabajo fue a comprar en una tienda y después la casualidad de que hubo una balacera y fue donde él recibió los balazos. Fue aproximadamente el día martes, martes eso de las cuatro de la tarde, los 18 de junio. Pues era soltero y como por la necesidad, pues ustedes se dan cuenta de dónde vivimos y entonces él tuvo que partir para allá. Era soltero y todo, con grandes ilusiones, ¿verdad? Como bien lo sabemos, pero da la casualidad de que nos cuesta un poquito aceptar, pero que llegó el momento de partir de esta vida. Porque aquí en nuestro país, aunque muchas veces se recomienda y se recomienda y eso no es hasta primer día, ¿verdad? Sino que mucho tiempo atrás, por el desempleo, por todo eso, y por eso es de que la persona, lo que dice, mejor acudimos allá a ver que algo, como dijo mi cuñado hace rato, con bastantes ilusiones, deseos, anhelos, pero no todos lo logramos, ¿verdad? La familia, al enterarse de esta mala noticia, busca la forma de repatriar el cuerpo hasta su municipio y darle cristiana sepultura. Si usted desea colaborar con ellos, puede comunicarse a los teléfonos 31390447 o 35109481 desde la Tierra del Paisaje, Sololá, reporta Mario Guzmán.